Y bueno chavos, ya llegamos al momento estrella del programa, contamos con un invitadazo aquí en el PUF, Alejandro Carrillo, muchísimas gracias y bienvenido. Me llamo Alejandro Carrillo, tengo 21 años, nací aquí en la Ciudad de México en el 88, desde chico me ha interesado mucho la pintura, en sitio del arte, pero especialmente ahorita lo que más me llama la atención es la pintura y la llevo haciendo ya 5 años. Todo en lo que me fijo es visual, o sea, todos los ratos que yo paso son estar observando y observando, todo es inspiración a toda hora. Todo lo que me llevo de inspiración, lo saco de revistas y todo, pero sí, más que nada, lo que me inspira son las mujeres. ¿Retratas a la mujer en sus diferentes formas? O sea, puedes ver la mujer más sexy, puedes ver la mujer más elegante, o sea, ¿en qué momento sabes qué pintar y qué estado de ánimo reflejar de la mujer? Bueno, hasta ahorita yo todavía creo que he manejado los temas de la mujer como muy, no sé, hasta ahorita pura estética, no creo haber alcanzado tantas variaciones como quiero, pero todas están relacionadas con el glamour, con la vida superficial, como es todo ahorita, de que la gente se obsesiona con la imagen y todo, y quería un poco de eso, plasmarlo en las pinturas. Pero, de algo que sé que sí has hecho, y me consta, es las exposiciones. Sí. Eso que está increíble, ¿cómo has empezado a promover tú la parte artística que estás haciendo? Bueno, es que con la maestra que tomo clases, bueno, se llama Rígel Herrera, para, también, esa es muy importante, es muy, muy buena. Ella igual te ha influenciado, perdón. Uf, ella es, bueno, ella me cambió, tanto personalmente como en el arte. Ella, desde que entré con ella, bueno, aprendí a pintar, me mejoré, y ella fue la que me motivó como a hacer exposiciones y todo eso, a mostrar el trabajo, a hacerlo más público, a mostrarlo mucho más a la gente, que la gente supiera lo que yo hacía. Hasta ahorita ya van cuatro exhibiciones desde el 2007. Guau, ¿y en el Centro Cultural Helénico tuviste una? Sí, fue una en, fueron, todas fueron en la Condesa, en restaurantes, cafés. El Chisme y la Selva. Sí, el Chisme y la Selva, y otro fue en el Instituto Cultural Helénico. Cuando yo estoy haciendo un cuadro, o sea, siempre busco que tenga un mensaje, no nada más, este, que sea una chava posando bonito y eso, ¿no? O sea, no, no quiero que se vean como modelos tontos o algo así, ¿sabes? O sea, sí quiero que transmitan algo. O sea, sí quiero que se vean como modelos tontos o algo así, ¿sabes?